bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el día de hoy voy a hacer un análisis del precio de xrp como va a ser habitual desde ahora en adelante porque creo que puede ser interesante para ilustrar brevemente lo que creo que puede pasar en el futuro y también tener ese apoyo de corto plazo que creo que a muchos os va a interesar no va a ser algo recurrente ni va a ser todo un vídeo de precios que sí que tenéis alguno en el canal y tendréis a lo mejor alguno en el futuro sino que va a ser simplemente una revisión del precio lo primero que hay que decir es que xrp se mantiene por encima de la resistencia de 0 25 vale estamos aquí por encima de la resistencia y el macd que es un indicador que a mí me gusta bastante apunta que hay todavía mucho recorrido para seguir subiendo aquí lo que tuvimos fue una subida muy fuerte que se puede volver a repetir sin ningún problema si vemos el macd podemos analizar que tiene pinta de seguir subiendo muy importante recordar que esto es un gráfico diario y que cuanto mayor sea la periodicidad más nos va a interesar de hecho si ahora nos vamos al gráfico mensual podemos ver que voy a hacer un poco más de zoom podemos ver que aquí el macd presenta un corte vale podemos ver que se han cruzado que se han cortado las dos líneas esto suele indicar que no vamos para arriba pero tenéis que recordar que no sólo hay que ver la posición de largo largo plazo porque estos son meses puede tardar bastante en materializarse esta subida pero hay una cosa que no me gusta del todo y es cómo están las cosas en semanal en semanal nos indica la tendencia que puede seguir habiendo una pequeña corrección en semanal puede que vengan meses un poco más turbios o que haya una subida pero luego haya una corrección en unas cuantas semanas y que bajemos a estos niveles de macd también podemos irnos directamente para arriba como sucedió con la gran subida vale aquí vimos que que siguió subiendo incluso a pesar de alguna corrección vale incluso a pesar de que corregió un poco por aquí esto siguió subiendo siguió subiendo hasta máximos históricos hasta los tres dólares y pico dependiendo del exchange y dependiendo de si tomamos por ejemplo el cuerpo de la vela o la meta bueno tampoco quiero dedicar mucho tiempo estos análisis vamos a ver rápidamente el bitcoin sobre frente al dólar porque creo que puede ser muy interesante observar qué está pasando en en bitcoin en bitcoin estamos por encima de esta línea de tendencia que para los que seáis nuevos con el tema de trading es muy interesante ver que hay rupturas ver que hay más volumen pero también hay que decir que esta semana todavía tenemos que el volumen cae a mí me gusta mucho ver el volumen porque quiere decir que hay muchas personas o pocas personas convencidas de este movimiento ahora puede haber una ruptura pero de momento estamos esperando a que haya más volumen ojo en semanal si nos vamos a a gráfico de cuatro horas aquí sí que vemos que hay una ruptura así que vemos que el bitcoin está subiendo con fuerza vale así que vemos que ha roto con fuerza la línea de tendencia vale voy a hacer también un poco de ahí ahí lo vemos más claro vale que veníamos en una tendencia en un triángulo y lo hemos roto por lo tanto esto que veis aquí abajo que hay volumen etc puede significar que hay ruptura pero también advertir que suele haber un pequeño retroceso aquí abajo antes de seguir subiendo y este movimiento suele suceder porque los exchanges las plataformas lo que hacen es cortar bastantes cabezas cuando cuando sube y eso lleva una pequeña corrección y esta es la confirmación que hay que ver lo de cortar cabezas lo digo sobre todo para evitar que os pase a vosotros si tenéis un stop loss o tenéis un take profit un tomar beneficios vale esto es un poco más técnico no hace falta que lo sepáis todo esto vale os pueden barrer por lo tanto es es importante saber que si holdeamos y simplemente compramos y mantenemos esto nos da un poco igual simplemente decir una imagen global hay que analizar el precio de bitcoin si estamos en xrp sí porque hay bastante correlación hay que analizar xrp si estamos en activos que tengan que ver con el xrp sí porque probablemente haya bastante dependencia y esto lo vamos a ver en el futuro dicho esto vamos con el tema central del vídeo que es cómo crear vuestro propio toque sobre xrp y en qué consisten las representaciones que no son xrp pero que sí que se mueven sobre xrp pantalla muestro mi toque que se llama asr drian sánchez rodríguez y voy a explicar cómo lo he emitido como he enviado esta representación de mi toque que ya os digo que no sirve para nada absolutamente no le doy ningún valor más allá de fines educativos y fines incluso lúdicos para entender en qué consiste las tras lines las representaciones de otros activos sobre xrp también veis otras que son solo yenix o tobo labs xrp que sí que tienen un valor vale lo han emitido ellos y tiene valor porque ellos por así decirlo comercializan con este valor porque tienen una emisión y bueno al final es como una security con muchas comillas y sin llegar a ser una security de hecho aquí veis que hay que añadir trust lines vale si queréis enviarle a alguien vuestro propio toque o vuestro propia yo que es como se como se llama entonces vamos a ir al exchange descentralizado una plataforma que nos va a permitir comprar y vender representaciones de dólares de lo que queráis que corren sobre el xrp l lo más útil es realmente usar nuestros xrp para comprar dólares emitidos por bitstamp porque es lo más líquido y como veis es lo que más se mueve sin embargo lo que podéis hacer es poner por ejemplo asr que es el que he hecho yo para fines educativos insisto y como veis estoy ofreciendo un asr por 0 25 dólares emitido hasta ahora dos podéis emitir todos los que queráis pero hay que recordar que te los tienen que aceptar por lo tanto yo puedo por ejemplo enviar me los puede enviar a mí mismo vale voy a enviar por ejemplo 7 asr a una dirección de xrp vale entonces esto lo podéis hacer para simplemente probar vale pero también lo podéis hacer para por ejemplo darle un valor decir yo voy a colateralizar voy a respaldar mis asr mis tokens propios con lo que yo estime oportuno hasta ahora simplemente lo he hecho como prueba vale pero es posible que en vez de ser asr pase a ser algo así como usf que sería la idea que os voy a presentar mañana vale usf y que esto sí que esté respaldado por un sistema que mañana explico porque no lo ha explicado hoy hubo el ceo de flair y creo que hay que analizarlo bien simplemente lo dejo aquí vale para que lo veáis y deciros que necesitáis para hacer todo esto tener al menos 25 xrp y al menos tener otros 5 por tras line es decir por toque que quiere recibir para eso nos tenemos que ir a set receivable token es decir aquello que queramos recibir y para ello tendría que poner pues por ejemplo asr emitido por otra cuenta que como veis podría emitirse manualmente vale o sea se podría introducir manualmente porque actualmente solo hay por así decirlo dos cuentas vale por lo tanto podría emitirlo manualmente dicho esto creo que va a ser suficiente por hoy podéis cacharrear voy a dejar abajo el link y creo que lo más interesante es jugar un poco con esto porque al final esto dentro de ciertos parámetros creo que sirve para para disfrutarlo y para divertirse con esto también deciros que es posible que esto sí que acabe siendo algo que esté respaldado que es el objetivo del vídeo de mañana y para ello también necesitáis instalar el la extensión de payburner y os recomiendo payburner porque es interesante a nivel de tener una dirección pública que tenga también su dirección privada y podéis copiarla y pegarlo no es el caso del ledger que tiene sus claves privadas en el cacharrito pero bueno creo que el payburner puede ser interesante no sé si habrá interés en que haga un vídeo de esto si es así por favor decidme en los comentarios y también darle a like y suscribiros para el vídeo del domingo que voy a hacer un sorteo y os puede tocar una billetera de xrp con estos 20 xrps más 10 pues para ir probando y aprendiendo dicho esto espero veros en el próximo vídeo en el que hablaré de este tema tan interesante que son los usf y también deciros que tenéis disponible mi programa de patrion y el grupo de telegram público que he creado para ir hablando sobre estos temas y que sea algo más privado dentro de que haré otro que sí que sea privado de acceso y uso restringido para un programa que estoy desarrollando en patria muchas gracias por seguir ahí y nos vemos en el próximo vídeo y